Se adentra en las zonas Más remotas del planeta Buscando las historias menos visibles Lo hace con la precisión De un documentalista Con el vuelo de un narrador Y con la sensibilidad de un hombre Que se refleja en su prójimo Hoy en Dímelo tú Un lujo, el señor Martín Caparros Martín Caparros, bienvenido La primera vez en el estudio De Dímelo tú Pero ya otras veces en el programa En el malo, a ver, recuerdo Sí, sí, sí Bueno, muchas gracias por esta entrevista Martín, tu sabiduría de historiador Si yo tengo de eso Hasta qué punto ha sido fundamental En tu vida para, de alguna manera Manejar todos los temas que manejás ¿Es posible pensar el presente Solo como un momento de la historia? Bueno, habría que pensarlo Como un momento de la historia Pero subrayo esto de un momento de la historia Porque tenemos de vez en cuando Y este es uno de esos momentos Tendencia a pensar el presente Como una especie de momento interminable No como un momento de la historia Sino como algo que no está en la historia Es decir, que nunca va a cambiar Y no sé con quién charlábamos ayer Y recordábamos Porque estábamos hablando de las huelgas de hambre Entonces yo decía que las huelgas de hambre Como fenómeno tuvieron un impulso muy grande A principios del siglo XX Cuando una serie de mujeres británicas Que reclamaban el derecho a votar Utilizaban la huelga de hambre Como un elemento de presión Y de eso recordaba Bueno, hace no tanto tiempo Hace 100 años Las mujeres no votaban Y a nadie le parecía anormal que no votaran Era lo lógico ¿Cómo van a votar? ¿Por qué van a votar las mujeres? Digo, no había ni siquiera preguntas al respecto No era que había un malo que las reprimía Y no las dejaba votar Era que a nadie se le ocurría Que tuviera ningún sentido Estaba dado de esa forma Era eso Y esa era la normalidad de ese momento Si lo pensamos ahora Nos parece espantosamente anormal Así como ofensivamente anormal Entonces, yo digo De eso, de cualquier conocimiento De cualquier momento de la historia Yo creo que uno debería sacar la conclusión De que tiene que pensar su propia época Con desconfianza Con distancia Porque todo eso que ahora nos parece normal Puede llegar a ser radicalmente anormal Dentro de 50 años Dentro de 100 Porque el proceso nunca se detiene ¿Vos crees que el rol de los intelectuales es ese? El rol de los periodistas es ese Estar de alguna manera mirando con distancia Lo que está pasando en cualquier En este momento En el momento este Que va a ser un momento de la historia Sí, no sé si separar Rol de intelectuales Y de periodistas Porque vos los pusiste juntos Y no sé si estoy tan seguro No lo sé No, no los puse juntos Los puse como enumerados Como un rol, digamos Como un rol de mirar En el sentido de tener ese rol Bueno, contame las diferencias Es que no lo sé Estoy pensándolo Me parece que Creo que los periodistas Están más para O estábamos más para contar Lo que podemos llegar a ver De distintas maneras Buscando Pensando Entendiendo Averiguando Y en cambio Si es que existen los intelectuales Algo tan Una palabra tan vapuleada Me parece que si para algo sirve No nos servimos Es justamente Para Desconfiar Para crear Perplejidad Frente a lo que no lo produce En primera instancia Para decir esto Que te parece tan normal Pensalo dos veces Da un paso atrás Cuestionar Cuestionar Dudar ¿Cuáles son esas palabras vapuleadas? No, intelectual Es una palabra muy vapuleada ¿Hay otras? Está lleno Pero viste que en Argentina Cuando se dice intelectual Se lo dice Con desconfianza Con desprecio No Eso que hace No es muy intelectualoso O intelectualoide Todo al revés de lo que debería ser ¿No? Porque en realidad Ser intelectual es pensar Investigar Estudiar ¿No? Saber un poco más De común Si aceptamos que Ser intelectuales Dudar No está mal Que quienes no se sienten intelectuales Duden de los intelectuales Bueno, está bien Eso me parece bien Depende de cuáles Hay algunos Que dan sabidas cuentas De que no se puede dudar Por ejemplo Este libro ¿No? El hambre Mientras los burócratas del mundo Intentan cambiarle Ponerle sinónimos a la palabra hambre Vos hiciste un tratado Casi un tratado Sobre el hambre Con un viaje Largo viaje A distintos lugares Del planeta Para investigar De qué se trata Tomando testimonios De personas Que sufren el hambre O sea que Esto es digno De un intelectual Que está dudando De qué se trata O de los títulos Que se le pone al hambre Y lo contás un poco Lo contás un poco En este libro Que recomiendo leer Que a veces puede ser Difícil Porque uno dice Bueno, este es súper libro Hablando de un tema Que va a entristecer Pero está muy bueno Que nos metamos en el tema Para entender Un montón de cosas ¿Qué sentiste al hacerlo? ¿Por qué decidiste Generar esta investigación? Bueno Primero que nada Yo trabajé Como entre 2005 y 2010 Para una agencia De Naciones Unidas Que se llama El Fondo de Población De Naciones Unidas Y ese trabajo Consistía en contar Historias de vidas De jóvenes En distintas situaciones Y distintos países En general Cada año Tenía que contar Diez o doce historias En relación Con un tipo de problema Que era la migración La salud sexual y reproductiva El paso del campo A las ciudades El cambio climático Etcétera Entonces para eso Tuve que ir Como no sé 40, 50 países En general Bastante pobres En África Asia, América Latina Europa Oriental Y demás Y hablar con mucha gente Que me contaba Sus historias Y llegar a lugares Bastante remotos Y lo que me daba cuenta Es que detrás De la mayoría De los problemas A los que yo tenía Que prestar atención Ese año Porque era Esto, la migración Detrás de la mayoría De cada uno De esos problemas De todos esos problemas Lo que estaba Era la dificultad Para conseguir suficiente comida Digo, lo que solemos llamar El hambre Y entonces Dije, bueno Después de varios años De trabajar sobre estos temas Más parciales Cada vez más Quería trabajar Sobre el tema Que me parecía De base General Que es La desnutrición La falta de alimentos Para 900 millones de personas Y El Fondo de Población De Naciones Unidas No podía ocuparse de eso Porque ahí está muy dividido Todo por temas Y agencias Y qué sé yo Así que me fui De ahí Y sí Conseguí un dinero De la cooperación española Para pagar los viajes Porque efectivamente Fueron muchos viajes Y empecé a trabajar sobre eso Fue mucho trabajo Veo, veo que fue mucho trabajo ¿Cuáles fueron las respuestas Que encontraste? Porque hay algunas preguntas Que te haces en el libro Que dicen Si el hambre es un producto Que es ineludible Del orden mundial Si es fruto de la pereza O del retraso Si es un negocio De unos pocos Si es un problema Que se puede solucionar En vías de solución Como todos dicen Que no Que está en vías de solución Si ya lo vamos a solucionar Hemos hecho tal cosa O si es el fracaso De la civilización Uy Pese que cada uno De estas No, pero yo digo Está bien, está bien Pero yo cuento un poco Cuáles son los interrogantes O las posibilidades De que fuese así ¿Qué respuestas tuviste vos? Algunas que sean interesantes Para nosotros Sí Mirá La más general de todas Es una que de todas maneras Yo ya sospechaba de antes Pero bueno Comprobé con mucho dato Y con mucha historia Y con muchos casos Y con muchas cosas Que es que El hambre Antes que nada Un problema de reparto De distribución Que no es que no haya Comida suficiente Sino que hay Hay de sobra De hecho El mundo produce comida Para 12 mil millones de personas Somos 7 mil millones Y hay casi mil millones Que no comen suficiente O sea que sobraría O sea que sobra mucha Y sin embargo Hay algunos Que se quedan con demasiada Lo cual hace que haya muchos Que se quedan sin nada Es un problema de distribución Y la distribución Tiene que ver con El sistema político Y económico Eso es lo Como el marco general Digamos Después hay Muchas cuestiones parciales Por un lado Estos organismos Que vos decías Que dicen que Cada vez estamos mejor Las cifras son confusas Efectivamente La proporción De hambrientos Es cada vez menor La cantidad Sigue siendo Más o menos La misma Pero A mí me parece Que es mucho más violento El hambre En un momento En que se produce Suficiente comida Para todos Que lo que era De pronto Hace 50 años Hace 100 años Cuando parte De ese hambre También había Acaparamiento De parte de algunos Pero de todas maneras Parte de ese hambre Tenía que ver Con que no se producía suficiente Ahora se produce más Que suficiente Entonces Es mucho más violento Las tecnologías avanzaron tanto Que en realidad Y hay más hambre A lo mejor O la misma Hay un poco más Que hace 20 o 30 años Pero bueno Una explosión demográfica grande La proporción Es un poquito menor Pero la cantidad Esa de esos 900 millones De personas Que es mucha gente Es uno de cada De cada 7 Más o menos De cada 7 Habitantes de la tierra Lo que pasa Es que son siempre otros Eso también es el fenómeno Vos no conocés a nadie Que haya Sufrido hambre Fuertemente Yo no conocía a nadie Por lo menos Y no No conozco a nadie De mi entorno Pero sé que existe Y veo Y leo Y me doy cuenta De que existe Y he ido a países O lugares A donde los he visto En la India En muchísimos lugares A donde el hambre Se ve en la calle Muy claramente Sí, claramente Bueno, la India Es el lugar Donde más hambrientos Hay en el mundo Es un cuarto De los hambrientos En el mundo Están en la India Pese a que Se supone que la India Es uno de los países Que más se ha desarrollado Últimamente No tiene explicación Realmente Bueno, no tiene explicación Hay gente muy canalla Esa es la explicación primera Que hay Quiero decir Hay gente que se queda con todo Hace 20 años En el 91 Los grandes fondos de inversión Goldman Sachs Y un par más Primero que fue Goldman Sachs Descubrieron Que podían especular Con el precio De las commodities alimentarias Estas que se Que se Manejan en el mercado De la bolsa de Chicago Hasta entonces No lo hacían Les parecía que no era Suficientemente buen negocio Que se yo Especulaban con acciones De empresas De bancos De fábricas De lo que fuera Empezaron a especular con eso Y les fue bárbaro Con esa especulación A ellos El precio de los alimentos Subió como 5 o 6 veces En este periodo Lo cual hizo Que una cantidad de gente No pudiera comprarlos Digo Eso es muy directo Y además que fuera un negocio Y fuera claramente Digamos Acumulación Para tener ese negocio Si Un negocio de unos pocos Que tienen el suficiente dinero Como para comprarse Que se yo Futuros Derivados Todas estas acciones Complicadísimas Yo nunca entendía Bien eso Y me fui a Te fuiste No, me fui a la bolsa de Chicago Justamente Quería entender Cómo funcionaba ese negocio Porque ahí está Una de las bases De que los precios De los alimentos Hayan subido tanto Y por lo tanto Tanta gente Se haya quedado Sin la posibilidad De comprarlos El hambre también se produce ahí Bueno, pero también Los gobiernos Los expertos Los organismos internacionales Que deberían solucionar Ese tema De alguna manera O ponerse En vías Porque puede haber Un negocio especulativo Pero también hay leyes Hay obligaciones De los gobiernos Hay posibilidades De cambiarlo A pesar de ese negocio ¿No? No lo han hecho Porque hablan De que en realidad El hambre viene Por las inundaciones Por las guerras Por las plagas Pero en realidad No es por eso solamente Que es lo que vos Un poco explicás En tu libro No, porque el sistema Internacional El sistema económico Y político internacional Está basado En esa circulación De mercado Que produce a su vez Hambre Que es un ejemplo tonto Ahora Todos los Todos los productos Digamos Alimenticios El arroz El maíz La soja El trigo Lo que sea Cuestan Lo que cuestan Valen lo que cuestan En la bolsa De Chicago Porque el mundo Está tan globalizado Que ya no hay Precios locales Hasta hace relativamente Poco tiempo El arroz En una aldea De Níger En Níger No hay arroz El arroz En una aldea De Madagascar Costaba el precio local Que tenía que ver Con lo que ganaba Un campesino De ese lugar Con lo que podía disponer Etcétera Ahora no Ahora cuesta el precio Que se paga En los mercados centrales Porque a sacarlo de ahí Y llevarlo Es muy barato Incide muy poquito En el precio Entonces El tipo que lo vende Sabe que si se lo vende Un comerciante Que lo manda A Francia Se lo puede vender Al precio internacional Entonces el campesino Que está al lado Ya no lo puede pagar Porque su trabajo Por supuesto Entonces El hecho de que funcione Este sistema integrado Es un productor Muy directo De hambre Entonces Los gobiernos De este sistema integrado Lo que tratan de hacer Si acaso Es mandar una limosna Digo Asistencialismo Les tiran una bolsa De grano Para que sobrevivan Un poco más Se quedan con la conciencia Un poco más tranquila Pero eso no alcanza Para nada Vamos a ir a un corte Y enseguida volvemos Con Martín Caparrós No dejen de ver Este informe Esta partecita De este informe Que después van a seguir viendo En rouge.porfil.com Enseguida volvemos Contame ¿Cómo es la pobreza El hambre En la Argentina ¿Es distinto Que en Níger Que en Madagascar Es peor Es mejor Es distinto En cada lugar Al mismo tiempo Es en todos lo mismo Y es distinto En cada lugar Y por eso También fui A esos siete O ocho lugares Y traté De que en cada uno Pudiera contar Una forma distinta Unas causas Y una estructura Distinta del hambre Pero en general Hay una aclaración Que quería hacer antes Una aclaración Que es que En general Cuando pensamos En hambre Solemos pensar En alguien Que no come Durante una semana Diez días Y se muere La mayor parte De las muertes Por hambre Que son muchísimas Según Naciones Unidas Son nueve millones Por año Es un disparate Holocausto Y medio por año La mayor parte De esas muertes No son No se producen Porque alguien No tiene comida Dentro de diez días Se muere Se producen porque Mucha gente Come muy poco Y muy mal Y entonces Es presa fácil De cualquier enfermedad Que a vos o a mí No nos harían nada Y a esos organismos Dehabilitados Los matan Ese es el asunto Y además A lo mejor Se están alimentando mal Desde que nacieron O desde que estaban En la panza Absolutamente Madres mal alimentadas Lo arrastran Bueno Conín en Mendoza Lo tiene bastante claro Digamos ¿Sabes? Los cinco primeros años De vida Investiga muy bien Ese tema Y los ayuda justamente A que el entorno Sea el adecuado Para sacar a esos chicos De la desnutrición Porque la desnutrición Empieza en la panza De la mamá Y en los primeros añitos De vida Sí, sí Los cinco primeros años Son decisivos Un artista que rompió Radicalmente Con las convenciones Del arte Allá por 1958 Empezar el año Festejando el arte Con el arte De las mujeres Para reconocerles Toda la lucha Todo el esfuerzo Toda la garra Que siempre le ponen En todos los ámbitos La semana de la moda En Buenos Aires Una de las más importantes Es la primera vez Que tenemos un banco En el barrio Ahora me depositan Mi celdo En mi nueva caja de ahorro En Piletones Ya integramos Al sistema financiero Más de mil familias Por eso En cada uno De los núcleos De inclusión Y desarrollo De oportunidades Que construye El gobierno De la ciudad Habrá una sucursal Del banco Y así Seguiremos cumpliendo Más sueños El banco Es fundamental Con Superclub De Tarjeta Santander Río Vas a viajar Como, cuando Y donde quieras Canjea tus puntos Por vuelos En la aerolínea Que elijas Hoteles Paquetes Y excursiones Arma tu viaje Con Superclub Y empezá a disfrutar Superclub De Tarjeta Santander Río Todo Para que todos disfruten Para vos que te gusta Estar activa Y disfrutar de la vida A pleno Tengo esta novedad Bitacal Caramelos blandos Para mantener Tus huesos fuertes Bitacal cubre El calcio Diario Necesario Con solo Dos caramelos Es rico Práctico Y con solo 22 calorías Por unidad Ya sabes El calcio Que necesitas Para estar fuerte Y saludable Ahora lo tenés En un caramelo Bitacal Caramelos blandos Para huesos fuertes Con todo el respaldo De Laboratorios Vagó Desarrollando talento Desarrollamos futuro Juntos Estamos transformando La educación de la ciudad Vamos Buenos Aires Desarrollando talento Desarrollando talento Desarrollando talento De Laboratorios Vagó Desarrollando talento Desarrollando talento Seguro Desarrollando talento Altyazor Desarrollando talento La Basura Es distinto en cada lugar Al mismo tiempo es en todos lo mismo Y es distinto en cada lugar Y por eso también fui a esos 7 u 8 lugares Y traté de que en cada uno Pudiera contar Una forma distinta, unas causas Y una estructura distinta del hambre Pero en general hay una aclaración Que es que En general Cuando pensamos en hambre Solemos pensar en alguien que no come Durante una semana, 10 días y se muere La mayor parte de las muertes por hambre Que son muchísimas según Naciones Unidas Son 9 millones por año Es un disparate, holocausto y medio por año La mayor parte de esas muertes No son, no se producen Porque alguien no tiene comida Dentro de 10 días y se muere Se producen porque mucha gente come Muy poco y muy mal Y entonces Es presa fácil de cualquier enfermedad Que a vos o a mí no nos harían nada Y esos organismos debilitados Los matan Y además a lo mejor Se están alimentando mal Desde que nacieron O desde que estaban en la panza Absolutamente Eso lo van arrastrando Madres mal alimentadas Lo arrastran Bueno, Conin en Mendoza Lo tiene bastante claro Digamos, sabe Sí, sí, los 5 primeros años de vida Investiga muy bien ese tema Y los ayuda justamente a que el entorno Sea el adecuado para sacar a esos chicos De la desnutrición Porque la desnutrición empieza en la panza de la mamá Y en los primeros añitos de vida Sí, sí, los 5 primeros años son decisivos Te decía esto para decir En todo caso que en la Argentina En general, afortunadamente no hay casos de estos Que uno imagina de gente que se muere de hambre Porque no come Lo que hay es una cantidad importante De la desnutrición infantil Hay como 250, 300 mil chicos Que están severamente desnutridos Es constante Hay 5% de los hogares Que sufren inseguridad alimentaria severa Que quiere decir que no están seguros De dónde van a sacar la comida mañana Hay 7% que tienen inseguridad alimentaria Más leve Más leve Que quiere decir que a lo largo de un periodo No me acuerdo si es un mes o así Tienen momentos en que no consiguen comida Y el resultado general es Ese por un lado La vulnerabilidad ante las enfermedades Mucho mayor Y más cotidianamente El hecho de que hay mucha gente Que se alimenta de una manera Que empieza a tener muchos más problemas físicos Aunque no esté enfermo Físicos y mentales Quiero decir Totalmente Como vos decías recién Si en los primeros 5 años de vida Los chicos no reciben los nutrientes que necesitan Se desarrollan mal físicamente Pero también mentalmente Entonces gente que tiene muchas menos posibilidades Después a lo largo de toda su vida O sea, se crea una desigualdad fundamental Porque está inscrita en los cuerpos de cada cual ¿Cómo ves a la Argentina en estos? Última pregunta y nos vamos al corte Así, muy tranqui ¿Cómo ves a la Argentina en este tiempo Que estás acá medio de visita Porque estás viviendo en Barcelona? Sí Pero seguramente la conoces Conocés lo que está pasando Sí, bueno, yo sigo bastante todo lo que pasa De todas maneras ¿Cómo lo veo? Es un momento raro, ¿no? Porque es como un momento de transición muy largo Es un momento en el que no se puede todavía O nadie se pone a pensar proyectos de futuro Que es lo que necesitamos urgentemente La oposición no lo hace Porque supongo por su propia incapacidad Básicamente Porque es una oposición muy decepcionante El kirchnerismo tampoco lo hace Porque sabe que ya no tiene cómo ofrecer un futuro Entonces estamos en un momento de una larga impaz Una pausa Pero una pausa en el momento en que se necesitaría Con urgencia acción Una pausa sin pagar la deuda Generando cosas, ¿no? O sea, no es que no se pueden generar acciones determinantes En este año y medio Sí se pueden generar Pero no como proyecto de futuro También sí se pueden defender desde la oposición, digamos O no O combatir, seguramente Se pueden hacer cosas Porque estamos viviendo Como vos dijiste, este es un momento de la historia Sí, lo que pasa es que yo creo Lo que se necesita mucho es pensar Cómo vamos a hacer los 10 próximos años Porque, bueno, hay que Alguna vez vamos a tener que decidirnos A pensar el futuro de la Argentina Cosa que no hacemos Y este parece ser un momento En que especialmente se olvida esa posibilidad ¿Estás con un nuevo proyecto que se llama Buenos Aires? ¿O algo con Buenos Aires? ¿No? No Ah, estoy bueno No, porque leí por ahí que estabas con algún proyecto sobre Buenos Aires No, no Estoy hace mucho Estoy hace mucho ¿Que se llama Güe o no? Se llama Güe Ah, entonces no me digas que no, guacho Pero es que no es un nuevo Es un viejo Es un viejo proyecto que no me sale Ah, bueno, bueno Entonces no podemos hablar de eso Pero bueno, quizás ahora salga Espero En eso estuvo bien esta visita Porque me dio como Me reavivó ciertas percepciones Y voy a ver si ahora cuando vuelva a casa Puedo escribir un poco de nuevo sobre este Sobre Buenos Aires Bueno, muchas gracias por esta entrevista ¿Vas a volver a vivir a la Argentina? Sí, seguro ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Pronto? No, no tengo ni idea Pero seguro que voy a volver Con el proyecto de Güe No La vez que lo termine Bueno Quiero que nos Por favor Nos escribas alguna reflexión Para irnos Y brindar por ella Bueno Este Hacia la tercera vaca Hacia la tercera vaca Significa que Haciendo referencia A esa anécdota De tu libro Esa historia que no vamos a contar No la vamos a contar Pero ahora la vamos a contar Que le pediste a una chica ¿Qué era lo que deseaba Si había una posibilidad De que un mago le trajera Y te dijo que una vaca Y luego le volviste a preguntar Y te dijo dos vacas Por eso vamos hacia la tercera A superar esa especie De cerrazón del horizonte Que no solo le sucede a ella Sino a todos Cuando nos encaramos Con este tipo de problemas Bueno, gracias Martín